Amor es lo que este grupo de voluntarios reflejan a quienes han acudido a su llamado. Son hombres y mujeres que con gran corazón y bajo su propio esfuerzo intentan devolver el favor, tal cual como ellos lo han recibido. Las necesidades en el ser humano no se detienen y ellos entran a solucionar una pequeña parte. En verdad pues me gusta mucho lo que hace la asociación Damas Voluntarias, en verdad saben que necesitan y están, les doy muchas gracias por su apoyo que tienen con los niños de los hogares. También hay muchos niños que tienen muchas necesidades en este barrio, poniendo ahí niños de la invasión de bendición de Dios, Pablo Acuña, son niños que necesitan mucho apoyo, tanta madre pobre, sin trabajo, también necesitan como especie de un mercado, porque en verdad ojalá Dios quiera llegar hasta ese término y traerles un mercadito, que hay muchas familias que aguantan hambre y con esta lluvia que están, hay unas casas que se inundan todos y no tienen ni en realidad apoyo de nadie, entonces le pedimos el favor a las damas voluntarias que nos tengan siempre pendientes de todo, gracias. Un poco más de media vida ha dedicado Mariela Banegas a esta labor, ser voluntaria la llena de satisfacción y más cuando son beneficiados los pequeños de la casa. Nosotras como damas voluntarias estamos visitando nuevamente las guarderías, como en años pasados lo estábamos haciendo, ahora nuevamente volvemos a retomar las guarderías para poder ayudar a aquellos niños en necesidad, llevar un regalito, llevar un refrigerio para ellos es de mucha alegría. También pedimos a algunas empresas, a algunos patrocinadores que nos puedan ayudar con estos niños de escasos recursos de los barrios marginados, hoy estamos acá en Los Pitujos, en 15 días estaremos en otra guardería, entonces pedimos el apoyo de los barranqueños como siempre nos lo han dado y pedimos a los recreacionistas, media horita, que nos puedan ayudar, con eso nosotros pasamos un tiempo con los niños. Esta entrega no es en vano, las oraciones los fortalecen y el alma los agradece, es así como llevan en su camino una palabra de Dios que da esperanza. Sabemos que nuestra labor no está simplemente en una iglesia, y que fuimos movidos primeramente por Dios, y creemos que este proyecto es algo maravilloso, que Dios ha empezado a formar en Barranca Bermeja, así que queremos también invitarles a esos hombres, a esas mujeres voluntarias, que quieran unirse al grupo, bendito el nombre del Señor, a trabajar por estos niños, estos niños que necesitan no simplemente una oración, no simplemente esa ayuda espiritual, sino también necesitan un alimento, necesitan ese respaldo de nosotros que podemos brindarle un alimento, un refrigerio a esos jóvenes, así que quiero hacerte partícipe de esta gran bendición. Somos voluntarios del Hospital Central de Barranca Bermeja, y esto lo hacemos con mucho amor, sabiendo que nuestra recompensa viene del Señor, pero sabemos que también tú, también en tu corazón está bendecido a estos jóvenes. Cualquier aporte que puedas hacer, bienvenido sea, y que podamos ayudar a todo aquel que lo necesita. Dios les bendiga y Dios les guarde. Siguen regalando alegría y esperan llegar a más hogares infantiles, para ellos la esperanza nunca se pierde, y es la forma más bonita de construir una verdadera sociedad.